Hola a todos y bienvenidos aquí a otro capítulo más de Recomienda Libros, un capítulo especial porque nos encontramos con Patricio Contreras de Ojo en Tinta y él está acá para poder, recomendando a nosotros y a ustedes un libro. Patricio, ¿qué libro has traído para compartir? Bueno Diego, muchas gracias por la invitación. Yo hoy día quería recomendar un libro que para mí significa mucho que es El socio de Genaro Prieto. El socio es un texto que yo no tengo mucha claridad si sigue presente en los planes de lectura escolar, pero yo lo leí en el colegio en el año 2001, si mal no recuerdo, cuando estaba en segundo medio. El socio es una novela que se publicó el año 1928, Genaro Prieto era un abogado y era columnista del diario Ilustrado, que era un diario conservador, pero él poseía una pluma bastante ácida y crítica, con todo el espectro político. Acá en Chile. Acá en Chile, sí. Él incluso fue diputado, si mal no recuerdo, y su campaña decía hágame la cruz, lléveme al congreso. Entonces hacía muchos juegos entre el humor y como el realismo político. Y él es autor de, es más bien recordado por esta novela El socio y por sus columnas en el diario Ilustrado, pero también fue autor de otra novela y un texto que quedó inconcluso y que fue publicado postumamente. ¿La novela también quedó inconclusa o texto? No, ese último texto quedó inconcluso, pero El socio se publicó completo. Ah, perdón, te referías al texto, era la novela la otra. Sí, esta tercera novela que se publicó y aún no había sido finalizada, sí, muy parecido con lo que sucedió con Bolaño y lo que encontraban, digamos, en su computador. Y cuéntame, ¿de qué se trata? Mira, El socio cuenta la historia de Julián Pardo, que es descrito en la novela como un poeta, una especie de individuo que vive en Santiago de clase media. Estamos hablando de la década del 20 en Chile, donde hay un surgimiento de una clase media, pero aún el país vive en una cierta situación de inestabilidad, de fragilidad económica. La novela comienza con Julián Pardo caminando, digamos, por las calles de Santiago y él se está lamentando porque él busca tener éxito en los negocios. No queda muy claro a qué se dedica él. Él parece ser un empleado o un trabajador independiente, pero nunca se indica en qué trabaja. Y él va divagando en la calle y mencionando una palabra, el socio, el socio, el socio. Y él se queja mentalmente de que cada vez que le propone algún negocio a algún conocido o a algún cercano, ellos le dicen, está bien, pero tendría que consultarlo con el socio. Entonces él dice, el socio, el socio, eso es una vil mentira, no existe tal socio. Es simplemente una excusa que tienen a mano para poder desentenderse y salir al paso y no hacer negocios conmigo. Un cuento corto, Julián Pardo inventa un socio. Inventa un socio para poder tener una respuesta al momento de proponer negocios a estas personas. Y él también comienza a ejercitar, digamos, esa gimnasia retórica que consiste en decir, tengo que consultarlo con mi socio. Lo que le da un margen, un plazo para poder examinar bien las cosas. Si lo pudiéramos recibir en términos muy sintéticos, la creación de Julián Pardo, le pone el nombre Walter Davis a este socio, la creación comienza a tomar tanta forma y comienza a adquirir vía propia que comienza a jugar en contra de él. Es decir, su invento es tan genial, el socio, la imagen que él genera de un socio ficticio es tan real que todo su entorno cree que el socio es verdadero. Y por ese mismo motivo a él empieza a ir muy bien en los negocios, porque este socio además es inglés. Entonces es una persona que maneja muy buenos datos y muy buena información, es un caballero distinguido. Estas todas son presunciones que genera la gente alrededor de Julián Pardo. Pero paulatinamente este personaje comienza a jugarle en contra y Julián se siente traicionado por su socio. La progresión de la narración es de una especie de luna de miel de Julián con su socio, hasta que comienza a verse perjudicado por la presencia ficticia para él, pero real para el resto de este personaje. ¿Y la imagen del socio también va cambiando en personalidad debido a los rumores del resto? O sea, ¿empieza también a pelear de esa manera con este socio, que ya no es el socio que él inventó? Sucede mucho que Julián le atribuye determinadas características al personaje que él inventa. Le pone un nombre, dice primero que él tiene que consultarlo con su socio porque está en Bolivia. Entonces lo sitúa geográficamente. Pero aparte de eso, él no establece más señas o características del personaje. No establece... no hay imágenes. No hay atributos, no hay atributos, nadie sabe cómo se comporta. Y es el mismo entorno que comienza a especular cómo es este inglés el que le atribuye características. En un momento de la novela, cuando Walter Davis ya es una especie de mago de la finanza bursátile, es decir, una persona que hace subir el precio de las acciones con mera especulación, aparece una mujer que reclama que Walter Davis es el padre de su hijo. Y Julián, que es el creador de este socio, y sabe que es un personaje ficticio, dice, mejor le pago a esta mujer para comprar su silencio, y después esa idea lo persigue a él. Del mismo modo que un punto de inflexión dentro de la novela es cuando Julián comienza a hacer negocios en la bolsa, y uno de los corredores, cuando Julián quiere vender y obtener una ganancia, le pide un poder simple de Walter Davis. Y le dice, pero si yo soy su asesor, su ayudante, ¿cómo no me va a permitir hacerlo esto? No, necesita el poder, es decir, tiene que estar la palabra, la ley por medio. Entonces Julián viaja a Valparaíso, muy temprano un día, y trata de ir a donde hay un señor notario, el más anciano de la ciudad, que ojalá sea corto de vista, y Julián se hace pasar por Walter Davis. Y firma un poder dándole autorización a Julián Pardo para que ejecute acciones en la bolsa. Y esto llega a oídos de los cercanos, entonces Davis ya no está en Bolivia, está en Valparaíso. Se está acercando a Santiago. Y así, paulatinamente, el personaje va adquiriendo cada vez más forma y más protagonismo en la novela. Yo dudaría, comencé diciendo que es una novela protagonizada por Julián Pardo, pero se produce un extraño fenómeno narrativo de que Walter Davis también adquiere un protagonismo y uno podría plantearlo como el antagonista, pero obviamente que un estudio literario más acabado podría llegar a determinar ese tipo de cosas. Yo no lo puedo aventurar ahora. Claro. Y una consulta, porque una historia así podría, según el autor que la escribiese, terminar siendo una comedia o completamente lo contrario, una tragedia terrible. ¿Dónde se está moviendo en ese espectro? Porque no es que sea uno o lo otro. Conociendo un poco la trayectoria de Gennaro Prieto, yo creo que él está describiendo las costumbres y los hábitos chilenos en clave comedia. Lo que no quita que el texto pueda tener tintes trágicos, que de hecho los tiene. Y no les voy a adelantar al lector. No, menos mal, si no, no leen nada. La cosa es que es entusiasmo. Pero yo diría que su mirada, o sea, si uno agarrara el socio como un cuadro de costumbre de la época, de la década del 20 en Chile, antes del crack del 29, cuando Chile fue uno de los países más afectados por el colapso de la bolsa en Estados Unidos, él está adelantando en cierto modo el comportamiento de los chilenos, situando su narración en un espacio muy específico que es, digamos, los especuladores de la bolsa. A través de estos personajes, no solamente Julián Pardo, sino que Goldenberg y otras personas que han generado grandes fortunas a través de la especulación, Gennaro Prieto, el autor, yo creo que nos está diciendo que el arte del engaño, en cierto modo, o la usurpación de identidad, la exageración, la simulación, tienen mucho que ver con el alma nacional. Hay algo que se esconde, por decirlo de algún modo, en la industria bursátil o financiera, que está anclada en esas malas prácticas, por decirlo de algún modo. Y eso lo está observando Gennaro Prieto en el año 28. Uno podría trasladar esto al año 2008, cuando en Estados Unidos se produjo el colapso del sistema inmobiliario por activos tóxicos. Perfectamente podría pensar una novela como El Socio en ese mismo contexto. Se repite varias veces con la burbuja.com, con varios fenómenos muy parecidos. Pese a ser un autor de estirpe conservadora, Gennaro Prieto yo creo que apunta muy bien a los vicios del capitalismo. Eso está observando. Y en ese sentido él hace un cruce entre lo que uno podría, al menos la lectura que lleva, un cruce entre lo que podría ser la esquizofrenia Julián Pardo, es decir, este personaje que inventa otro personaje y que comienza a tener alucinaciones con este personaje. Y cómo esas alucinaciones le permiten a él intervenir en la bolsa, que es como el corazón del capitalismo. Es decir, donde estamos abandonando una economía agraria, donde todo es material, donde la posesión de la tierra te da riqueza, a una economía especulativa, donde lo que te importa es, digamos, generar riqueza que tú nunca estás viendo. Es decir, tú tienes papeles nomás, tienes acciones de la bolsa. Los nombres de las mineras que se tranzan en la novela son Adiós Mi Plata, por ejemplo. Esos son los nombres. Entonces yo creo que él está siempre como apuntando en tono de comedia, pero también muy crítico a esos comportamientos del chileno. Perfecto. Y una consulta, en sí suena muy interesante, ya bajo todo lo que has dicho, yo me imaginaría que es un libro para todos. Pero bajo tu mirada, ¿a quién le recomendarías esto? Porque de partida tú lo leíste en segundo medio, pero dado que yo no lo he vuelto a escuchar en la lista de colegio, yo digo, ¿será que no se leía? Al fin y al cabo, ¿a quién le harías llegar tú a este libro? Es interesante porque el libro yo lo he leído varias veces. Lo leí hace ya más de 12, 13 años. Pero lo releguí ahora este año porque la editorial Ediciones Universidad Diego Portales reeditó el libro y en el texto de presentación del libro se plantea la pregunta de cuál es el sitial que tiene el socio en la literatura chilena. Porque es un texto que parece no tener residencia específica. Es de un autor que no publicó muchas novelas. No es como que habláramos de un Manuel Rojas, por ejemplo, o de un Alberto Blesgana. Y yo creo que la pregunta permanece instalada. ¿Cómo geolocalizar el socio o esta novela de Genaro Prieto dentro del canon de lecturas que hay en nuestro país? Yo recuerdo que cuando tenía la edad que lo leí, 15, 16 años, recuerdo que mi papá vio el libro en el velador y me dijo, el socio, yo leí esto en el colegio, me dijo. Y ahora cuando lo volví a releer y publicamos algo en Ojo en Tinta, unas tres ideas que se me ocurrieron al respecto. Y él lo vio en Facebook, volvió a decirme, gran novela y recordó las películas que se hicieron. Hay una película con Whoopi Goldberg que se hizo en base al socio. Se han hecho obras de teatro. Yo creo que es un texto que es para un público adolescente porque reúne algunas de las cosas, yo creo, que eran básicas de la novela. Que es la capacidad de suspender nuestra incredulidad. El texto comienza con un epígrafe de Oscar Wilde que dice, los únicos seres reales son los que nunca han existido. Y ese epígrafe que en términos de teoría literaria sería un elemento paratextual, que no está dentro de la novela pero es parte del libro. El lector se va a sorprender porque tiene una reaparición durante la novela. Y dice mucho, yo creo que ese epígrafe, los únicos seres reales son los que nunca han existido, condiciona mucho la lectura de la novela. Te hace preguntarte por qué las preguntas quizás más básicas del momento de enfrentarse a la ficción, de qué es real o qué no es real. Si estamos en sueño o estamos en vigilia. Despiertos o durmiendo. ¿Son alucinaciones lo de Julián Pardo? ¿O el socio finalmente existe? ¿O alguien se hace pasar por el socio? Y eso lo lleva a él a desarrollar una especie de demencia. Yo creo que esas preguntas están presentes en la novela. Y es un texto que se lee muy fácil. Salvo quizás en las partes donde se habla un poco de la especulación bursátil, que uno no logra entender mucho cómo es que opera. Quizás un estudio más detallado te permitiría entenderlo. En general yo creo que el tono que le imprime el autor, el tono de humor, las excusas que se plantean, como toda esta retórica de la Dios mi plata, hay componentes que yo creo que lo hacen un texto muy sencillo de leer. No es muy largo tampoco. Es un texto que se sigue vendiendo en San Diego, en las ediciones de mil pesos, con alguna falta de ortografía. Hay una, la que yo tenía que ya perdí la edición, que en la tapa decía Genaro Prieto con J. Y Genaro Prieto es con G. Yo pensé que era con G de hecho. Ya, Genaro Prieto es con J. Mi ortografía vale mil pesos. Es que también está el Genaro con G. Ah, ya. Genaro Prieto es con J porque él utiliza sus iniciales para Julián Pardo. Ah, mira, qué detalle. Y eso es algo que, digamos, también juega un poco con el personaje y el autor. Ya, perfecto. Yo creo que es un texto, para mí es un texto fascinante, que yo creo que todavía, como te decía, y como dice el prólogo, está buscando su lugar en la literatura chilena. Pero creo que es un buen punto de entrada para lectores, quizás, que no logran enganchar con la narrativa chilena. Ya, es que está también saturada a veces la narrativa chilena con ciertos temas. Entonces, es súper entretenido escuchar de un libro que parece salir de ahí. Pero, ¿tú lo recomendarías entonces para 14, 15 años hasta cierta edad? ¿O tú crees que hay alguien igual con 45, 50, 60? Yo creo que es transgeneracional. Perfecto. O sea, la libra. Sí, el ideal quizás, bueno, a mí me sorprendió cuando yo era quinceañero. Un quinceañero, adolescente. No sé cómo se comportaría, cómo reaccionaría una persona más adulta, un 60, 70 años. Pero quizás con el nivel de indignación que hay hoy día con, digamos, la clase política, la clase empresarial, yo creo que es un buen, la novela es un buen artefacto para refrescar un poco cómo operan estas castas, por decirlo de algún modo. Yo no lo, no sé si los libros son para determinadas personas o no. Me cuesta, por ejemplo, pensar que los libros para niños son solo para niños. Que la literatura infantil o juvenil es así. A mí me encanta, o sea, no es que me encante, pero yo puedo leer un libro de Harry Potter y no me aburro. Del mismo modo que puedo leer a Bolaño. Pero quizás hay otros autores que me aburren, pero eso no significa que él no escribe para un público específico. Quizás hay narradores que tienen lectores más de nicho, pero yo creo que esta novela, que ha perdurado durante ya casi más de 80 años, o sea, claro, en unos años más va a cumplir un siglo de vida, se mantiene súper vigente. O sea, es algo que yo lo leo y digo, salvo alguna referencia geográfica o histórica, es un libro que perfectamente podríamos pensar que está sucediendo en la década del 90 en Chile, en la crisis asiática, por ejemplo. Súper interesante la recomendación. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dado el tiempo y esta recomendación tan interesante. No, gracias. Siempre es bueno hablarte del libro. Sí, es la parte más entretenida. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escuchar, acompañarnos, hacer like, favoritos, suscribirse y recomendar este canal. No olviden que pueden seguir haciéndolo si quieren y nos estaremos viendo en el próximo video.